Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor Santarriaga, soy autor de cómics y novelas gráficas, tanto en los Promo Ediciones como en Cura Pincho por Teresa Comics. Y hoy te quiero platicar acerca de mi novela gráfica Coda, la bailarina, el hipopótamo y el muro. Una novela gráfica que publiqué en 2015 es una historia acerca de un repartidor de quesadillas gigantes que debe hacer su trabajo vestido de hipopótamo a bordo de una motoneta. Debe escapar de unos traficantes vestidos como Elvis Presley, debe encontrar el amor de su vida, debe vencer la ansiedad social en una historia de ciencia ficción cyberpunk ambientada en la Ciudad de México que además coexiste en el mismo universo que el resto de mis novelas cyberpunk. Pues aquí está disponible en el stand W33 en Filgo de Alajara. Visítenos, estamos hasta el 5 de diciembre. Y si no puedes venir a Filgo de Alajara, está el link a nuestra tienda en línea aquí en la descripción del video. Nosotros somos pura pinche Fortaleza Comics y no estamos aquí de visita. Pura pinche Fortaleza Comics. No estamos aquí de visita. No estamos aquí de visita.